Estamos grabando el nuevo comercial de Slim, así que chicas estén muy atentas porque tengo que contarles algo que va a ser primicia para ustedes. Todos los gels de Slim los van a poder conseguir en todas las farmacias, sí, en todas las farmacias. Así que ya está, no hay más excusas y para que todas estén divinas tienen que ir a comprar su gel y cuando lo prueben estoy segura que me lo van a agradecer. Consejo de amigas, pruébenlos y después me cuentan.